Música Sean todos bienvenidos a nuestra Eucaristía Dominical. Hoy celebramos este 32º Domingo del Tiempo Ordinario. Y así nos vamos acercando al final del año litúrgico. Por eso, la Palabra de Dios hoy nos invita a hacer una serena reflexión durante esta Santa Eucaristía. Con esa actitud de espíritu nos ponemos de pie para recibir con el canto de entrada a nuestro celebrante. Estamos hoy reunidos, Señor, para alabarte. Reunidos en tu nombre, gritando con ardor. Reunidos como niños que alegres van cantando. Y exclaman aleluya al nombre del Señor. Has dicho que en tu nombre barreras se rompían. Has dicho que en tu nombre podremos perdonar. Has dicho que en tu nombre enfermo sanaría. Pues eres Jesucristo, Señor y mediador. Te alabamos, Jesús. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Jesús. Te alabamos, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con tu Espíritu. Saludamos con mucha alegría a todos aquí en Televida y a todos los que nos acompañan desde sus televisores. Celebramos este domingo y les deseamos a todos un domingo lleno de gracias, de bendiciones. Llenos de entrega y generosidad, porque hoy es la liturgia de hoy. Hoy la iglesia nos llama a ser generosos, a ser más entregados. Hermanos, en el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Amén. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por él, amados. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por él, amados. Señor te alabamos, Señor te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria. Tú eres el cordero que quitas el pecado, ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Tú solo eres santo, tú solo el altísimo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Madre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra pásalos por el amado. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros todos los males, para que, bien dispuesto nuestro cuerpo y nuestro espíritu, podamos libremente cumplir tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos, podemos sentarnos. La primera lectura nos habla de una viuda en Zarepta que obedeció la palabra del profeta Elías y en su humildad y generosidad lo dio todo. Ella recibió su recompensa a través del milagro de Elías y el poder de Dios fue manifestado. Escuchemos. Lectura del primer libro de los reyes. En aquellos días, el profeta Elías se puso en camino hacia Zarepta y al llegar a la puerta de la ciudad, encontró allí a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo, Por favor, tráeme un poco de agua en un jarro para que beba. Mientras iba a buscarla, le gritó, Por favor, tráeme también en la mano un trozo de pan. Respondió ella, Te juro por el Señor tu Dios que no tengo ni pan. Me queda solo un puñado de harina en el cántaro y un poco de aceite en la alcusa. Ya ves que estaba recogiendo un poco de leña. Voy a hacer un pan para mí y para mi hijo. Nos los comeremos y luego moriremos. Respondió Elías, No temas, anda, prepáralo como has dicho, pero primero hazme un panecillo y tráemelo. Para ti y tu hijo lo harás después. Porque así dice el Señor, Dios de Israel, La orza de harina no se vaciará, la alcusa de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra. Ella se fue, hizo lo que le había dicho Elías y comieron él, ella y su hijo. Ni la orza de harina se vació, ni la alcusa de aceite se agotó, como le había dicho el Señor por medio de Elías. Palabra de Dios. La orza de harina se vació, ni la alculza de aceite se agotó, como le había dicho el Señor por medio de Elías. Palabra de Dios. Alaba alma mía al Señor. Alaba alma mía al Señor. Que mantiene su fidelidad perpetuamente, que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos, el Señor liberta a los cautivos. Alaba alma mía al Señor. El Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan, el Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos. Alaba alma mía al Señor. Sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios, Sion, de edad en edad. El mensaje de la segunda lectura contempla a Cristo activamente intercediendo en favor de nosotros. Él es el sumo sacerdote definitivo. Entró una vez para siempre en el santuario del cielo para ser nuestro mediador ante Dios. Jesús está ahí por y para nosotros en actitud y ministerio de reconciliación. Escuchemos con atención este mensaje. Lectura de la Carta a los Hebreos De hecho, Él se ha manifestado una sola vez, al final de la historia, para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Por cuanto el destino de los hombres es morir una sola vez, y después de la muerte, el juicio. De la misma manera, Cristo se ha ofrecido una sola vez para quitar los pecados de todos. La segunda vez aparecerá, sin ninguna relación al pecado, a los que lo esperan para salvarlos. Palabra de Dios Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Este evangelio nos enseña que lo que Dios aprecia es la sencillez, la humildad y la generosidad. Él alaba la calidad humana, la buena intención y el significado de una ofrenda de una humilde y necesitada viuda. Ella ha compartido lo único que tenía. En cambio, muchos ricos echaban lo que le sobraba. Nos ponemos de pie para escuchar con atención la proclamación del Santo Evangelio. Junto a ti Jesús rezaré Tu palabra quiero vivir Tu me haces sencillo, Señor En tus manos me quedaré Aleluya 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 El Señor esté con vosotros Y con su espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, entre lo que enseñaba Jesús, entre lo que enseñaba Jesús a la gente dijo, Cuidado con los escribas Les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en la plaza Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes Y devoran los bienes de las viudas con pretexto de largos rezos Estos recibirán una sentencia más rigurosa Estando Jesús sentado en frente del arca de las ofrendas, observaba a la gente que iba echando dinero Muchos ricos se echaban en cantidad Se acercó una viuda pobre y echó dos reales Llamando a sus discípulos les dijo Os aseguro que esa pobre viuda ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie Porque de los demás han echado lo que les sobra Pero esta que pasa a necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Sentémonos, por favor Rezamos en el inicio de la Santa Misa En la oración colecta Pedido al Señor Aparta de mí todos los males Para que hagamos tu voluntad Para que hagamos rectamente tu voluntad Y aquí hay un mal que nos señala claramente la liturgia del día de hoy Que es el egoísmo Y nos llama a la iglesia entonces a ser generosos A ser entregados A dar A dar y a darnos Cuando nosotros vemos la naturaleza Y las maravillas de la naturaleza Vimos que Dios la creó Llena de generosidad De generosidad de Él Pero las cosas de la naturaleza son generosas con nosotros Por ejemplo el sol Todos los días Nos da Nos da su luz Nos da su calor Nos da su vida Por ejemplo el agua Constantemente el agua está para darse Para lavarnos Para alimentar Para saciar nuestra sed Y con cuánta generosidad De repente vemos las nubes Que cae Y cae la lluvia Y cae con generosidad La naturaleza es generosa Cogemos un árbol Un árbol de mango por ejemplo Llega a la cosecha de los mangos Y es generoso Y si el árbol pudiera pensar Diría Ay que alegría Estoy alimentando a los hombres y a las mujeres de este mundo Le estoy dando Lo que yo tengo Lo mejor que yo tengo Que son mis frutos Podemos decir Lo mismo de los animales Es la vaca que nos alimenta con su leche Es la gallina que nos alimenta con sus huevos Y así sucesivamente La naturaleza es generosa Y nuestro Señor de esa manera Nos invita a nosotros a ser generosos A ser entregados A darnos por entero Y es lo que vemos nosotros en todas estas lecturas Leemos el libro de los reyes El Señor por medio de Elías había mandado una sequía Una sequía fuertísima ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel Se había desviado Y estaba siguiendo a los sacerdotes de Baal Y a todo El mismo rey El rey Abcap Siguiendo a los sacerdotes de Baal Y veía Estábamos pasando por una sequía enorme Hasta un torrente Donde estaba un pequeño río Donde estaba Elías alimentándose Se secó Y él fue entonces Lejos ya de Israel En Zarepta Sidón Y ahí se encuentra con una viuda Que estaba muriendo de hambre No tenía ya más nada ¿Por qué? Porque la tierra estaba seca Porque no encontraba ya nada Y San Elías llega y le pide Y le pide de una manera muy cortés Muy amable Por favor Darme un poco de agua Tal vez ella El pozo de esta viuda ya estaba seco Tenía poca agua Y ella debió sentir una emoción interior Del Espíritu Santo Le debió alumbrar Le debió decir Atiende este pedido Sé generosa Sé generosa Y ella Le lleva agua a Elías Cuando llega El agua San Elías que estaba con hambre también Le dice Dame ahora Prepárame un pan Prepárame un pan Y ella Y ese pedido estaba más difícil Estaba más duro Mira Se acaba la harina Se acaba el aceite Y tú me pides el último que tengo Y entonces San Elías dice Tranquila Confianza en Dios Sé generosa Y también el Señor como que Le habló en el corazón Ella no era ni judía Era pagana Sin embargo Hizo lo que el Señor Le pidió Lo que San Elías Mejor dicho El Señor le pidió por medio de este santo Y Termina la lectura Ni la orza De harina Se vació Ni la alcusa De aceite Se agotó Como había prometido El Señor Y se fue multiplicando El aceite Y se fue multiplicando La harina Para él Para ella La viuda Para su hijo Y para Elías Y entonces Es la confianza Que nosotros debemos tener Cuando somos generosos Ay Que me va a hacer falta Eso es lo que más vale Dar Dar lo que nos hace falta Dar lo que nos hace falta Y eso nos enseña el Evangelio El Evangelio nos enseña Que debemos dar Lo que nos hace falta Nuestro Señor Entonces Enseñaba a mucha gente A mucha gente Y les estaba diciendo Cuidado con los escribas Los escribas ya los conocemos El Evangelio está lleno De inventivas de nuestro Señor Contra los escribas Contra los fariseos Contra su hipocresía Y entonces aquí Dice cuidado ¿Por qué? Porque ellos están buscando glorias Porque ellos están buscando honras Porque ellos solo piensan Estar en los primeros puestos Y recibir alabanzas Y recibir glorias Y no es que seamos nosotros Y que la iglesia sea contrario Contra las glorias Y las alabanzas Nosotros debemos Alabar a aquel Que tiene un cargo de dignidad Un cargo de importancia Debemos darle un primer puesto Pero esa persona Que está En ese puesto de honra No debe estar Buscando esa honra Él tiene Porque el Señor le dio Porque el Señor Le puso en ese lugar Ellos eran doctores Tenían derecho Estar en los primeros puestos Pero no deberían Estar buscando eso Sino antes al contrario Buscando ser generosos Buscando ser entregados Y no ser como vampiros Que están al acecho De chupar la sangre De los demás Y aprovecharse De las otras cosas Y nuestro Señor Lo dice muy claro después Ellos devoran Los bienes De las viudas Se aprovechan de su cargo Las pobres viudas En aquella época Si hoy en día Pasan dificultades ¿Cómo pasarían Antiguamente Que no tenían nadie Que los defendiera Que no tenían nadie Que los cuidara Las engañaban Y les sacaban Todos sus dineros Y aquí Entonces nuestro Señor Dice eso Ellos eran unos Sinvergüenzas Unos hipócritas Aprovechaban Para Robar Engañar Y sacar el dinero De las viudas Y entonces Pasamos a otra escena Muy bonita Pero mire Lo que nuestro Señor Dice antes De pasar esa escena Estos recibirán Una sentencia Más rigurosa Ellos que tienen Puestos más altos Que deberían Dejar mejor ejemplo Que deberían Ser más entregados Y más generosos Recibirán Una sentencia Más rigurosa Y estando Jesús Sentado al frente Del arca De las ofrendas Las ofrendas No era Como nosotros En la iglesia Que pasa Llega la hora De las ofrendas Y vamos Va una persona Va recogiendo La limosna Aquí y allá Y los que quieren Dan Los que no pueden No dan Era un lugar Un lugar especial Que tenía Unas arcas Que tenía unos Unos ¿Cómo diría? Unos dispensadores Para las ofrendas Entonces eran Unos utensilios Con una boca Ancha Amplia Para que la moneda Cayera Y cayera después En un arca Y allá Se guardaba Y dice la tradición Que el templo De Jerusalén Tenía grandes tesoros Y grandes Riquezas Que se guardaban Para la gloria De Dios Y para las necesidades Del pueblo Muchas veces Y entonces Eran Eran varias Arcas En un lugar Del templo Y ahí Se hacían Entonces las personas Ahí se hizo Nuestro Señor Se colocó Y en otra En otra ocasión Nuestro Señor dice Fariseos hipócritas Que cuando van a dar Una ofrenda Tocan trompetas Y anuncian Mira ¿Para qué? Para tener una gloria Apenas pasajera Que es el aplauso De los demás Eso es Egoísmo Y aquí Nuestro Señor Ve los ricos Colocando Una Sería una Un taleguito Una bolsa De dinero Muchas monedas Y llega entonces Una viuda pobre Que coloca Dos reales Nos dice la traducción Aquí Leptón Era la moneda Más chiquita Que tenía Era un dieciséisavo De un denario De un denario Que también lo oímos Por ahí Denario Era lo que se Ganaba Una persona En un día Un jornal Un jornal Eso era un denario Y el leptón Era la dieciséisava Parte Entonces imaginemos No sé Hoy en día Una persona Trabaja un día Gana 500 pesos Dominicanos Una dieciséisava De 500 pesos ¿Cuánto Hagamos las divisiones? Serían Como 20 pesos Más o menos eso Y entonces Dio Dos monedas Dos monedas Y era lo único Que tenía Y nuestro Señor Entonces Dice Ella dio más Que todos esos ricos Porque los ricos Lo hacían Con hipocresía No es que el rico No pueda dar El rico Si el rico Da con generosidad Y da dándose De sí mismo Y dándose Sin buscar Glorias pasajeras Ese rico Está dando Y es agradable A Dios ¿Por qué? Porque nuestro Señor Dice claro Los demás Han echado Lo que sobra Pero esta viuda Que pasa necesidad Ha echado Todo lo que tenía Para vivir Ella dio Lo que le faltaba Los otros dio Dieron lo que le sobraba Y ahí está Y no es solo dinero Es nuestro tiempo Es nuestro esfuerzo Es nuestro sacrificio ¿Cuántas veces El Señor nos invita A dar Y a ser generosos Y a ser entregados Y nosotros Por un descanso No queremos dar Ese sacrificio Ese esfuerzo Nosotros por Por una diversión No queremos dar Y a veces es Por evitarnos Una incomodidad Etcétera, etcétera Es una invitación A darnos A nosotros mismos Como se dio Jesús Y ahí tenemos La carta a los hebreos Es la entrega Máxima Total Y más elevada Jesús Se entregó Por nosotros Se sacrificó Por nosotros Él nos dio Él nos dio dinero Él nos dio Su propia sangre Su propia sangre Y en la carta A los hebreos Nos dice Que una sola vez No hizo falta más Los sacerdotes Que daban sangre ajena Dice la lectura Esos sacerdotes Tenían que dar Muchas veces Una y otra Y otra vez Jesús dio Una vez Y para siempre ¿Por qué? Porque su sangre Era divina Su sangre Era preciosa Y con esa sangre Nos redimió Y nos Lavó De nuestros pecados Entonces Ahí está el ejemplo Ahí está el ejemplo Seamos entonces generosos Es la liturgia de hoy No sigamos el camino De los fariseos De los hipócritas Buscando Solo nuestras necesidades Nuestros egoísmos Si no Seamos generosos Entreguemos 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 lo que nos sobra Entreguemos lo que nos falta Entreguemos lo que nos falta Sea dinero Sea sacrificio Sea tiempo Sea lo que sea Lo que el Señor nos pida Ave María Purísima Ponemos de pie Para rezar el credo Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra De todo lo visible Y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único De Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engenrado No creado De la misma naturaleza Que el Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra del Espíritu Santo Se encarnó de María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos de Poncio Pilar Padeció y fue sepultado Y resucitó al tercer día Según las Escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha del Padre Y de nuevo vendrá Con gloria Para buscar a vivos Y muertos Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida Que procede del Padre Y el Hijo Que con el Padre Y el Hijo Recibe una misma Adoración y gloria Y que habló Por los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Confieso Que hay un solo bautismo Para el perdón De los pecados Espero la resurrección De los muertos Y la vida Y el mundo futuro Amén Reunidos hermanos Para recordar Los beneficios De nuestro Dios Pidámosle Que expire Nuestras plegarias Para que merezcan Ser atendidas Para que conceda A los sacerdotes La santidad A los pueblos La paz Y a los magistrados La justicia Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Para que santifique A su pueblo Reafirme los propósitos De las vírgenes Y fortalezca La fidelidad De los esposos Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Para que los niños Lleguen a la madurez De la fe Los convertidos Perseveren Los catecúmenos Se hagan dignos Del bautismo Y los no creyentes Busquen Y encuentren La verdad Roguemos Al Señor Te rogamos Óyenos Para que venga En ayuda De cuantos Padecen injusticia Conceda el éxito A nuestros trabajos Buen tiempo A las cosechas Y gobierne El mundo Con su misericordia Roguemos Al Señor Te rogamos Óyenos Que te sean gratos Señor Los deseos De tu iglesia Suplicante Para que tu misericordia Nos conceda Lo que no podemos esperar Por nuestros méritos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Podemos entrar Te ofrecemos Padre nuestro Con el vino Y con el pan Nuestras penas Y alegrías El trabajo Y nuestro afán Como el trigo De los campos Bajo el signo De la cruz Se transforman Nuestras vidas En el cuerpo De Jesús Te ofrecemos Padre nuestro Con el vino Y con el pan Nuestras penas Y alegrías El trabajo Y nuestro afán Ofrecemos Padre nuestro Con el vino Y con el pan Nuestras penas Y alegrías El trabajo Y nuestro afán A los pobres De la tierra A los que Sufriendo están Cambian su dolor En vino Como uva En el agar Te ofrecemos Padre nuestro Con el vino Y con el pan Nuestras penas Y alegrías El trabajo Y nuestro afán Orad hermanos Para que este sacrificio Mi y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Mira como da Señor Los sacrificios Que te presentamos Para que al celebrar La pasión De tu Hijo En este sacramento Gocemos De sus frutos En nuestro corazón Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor El Señor esté con vosotros Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Nuestro Dios En verdad es justo y necesario Nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno En ti vivimos Nos movemos Y existimos Y todavía peregrinos En este mundo No solo experimentamos Las pruebas cotidianas De tu amor Sino que poseemos Ya en prenda La vida futura Pues esperamos gozar De la Pascua Eterna Porque tenemos Las primicias Del Espíritu Por el que resucitaste A Jesús De entre los muertos Por eso Señor Te damos gracias Y proclamamos tu grandeza Cantando con los ángeles Santo Santo es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo y la tierra De tu gloria Hosanna En el cielo Bendito El que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad Padre Y con razón Te alaban todas Tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Y santificas todo Congregas a tu pueblo Sin cesar Para que ofrezca En tu honor Un sacrificio Sin mancha Desde donde sale El sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos separado Para ti De manera que sean Cuerpo y sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Que nos mandó Celebrar estos misterios Porque el mismo Porque el mismo La noche en que iba A ser entregado Tomó pan Dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Remến Un saludo Jesus Dice Bendito Bendito Abra Que sea Por siempre Por siempre Por siempre Amén Bendito Jesús Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, creo en mi caso, bendito y amado sea por siempre, Señor. Señor mío, Dios mío, por favor, bendito y amado sea por siempre, Señor. Señor mío, Dios mío, por favor, bendito y amado sea por siempre, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya involución quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Nicolás de Jesús, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de tu vida inmortal. Reúna en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con su Espíritu. Daos fraternalmente la paz. Amén. Dame tu mano, hermano, manos amigas. Dame tu mano, hermano, manos amigas. Ven un caluroso abrazo, Dios te bendiga. Ven un caluroso abrazo, Dios te bendiga. Dame tu mano, hermano, manos amigas. Dame tu mano, hermano, manos amigas. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Cuerpo de nuestro Señor Cristo guarde mi alma para la vida eterna Cuerpo y sangre de Cristo 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 Tú me dijiste Señor que en mi camino Iré encontrando hambrientos de mi paz Que habrán sedientos que vengan a mi fuente Enfermos tristes de frío y soledad Tú me dijiste que sufres en el pobre Que está desnudo y no tiene libertad Que en el anciano que espera tú me esperas Que en ese niño que de hambre morirá Aquí me tienes Señor yo quiero amarte Amando al pobre y aquel que sufre más Tú eres mi pan y el agua de mi fuente Ven a mi casa y amor encontrarás En el camino hay siempre un hombre herido Que necesita mi ayuda, mi amistad No mil discursos que hablen de justicia No mil palabras que el viento llevará En el camino Jesús me está mirando Y en su mirada hay pena y soledad Quiero entregarte mi alma, mi alegría Toda mi vida, mi ofrenda y mi hermandad Aquí me tienes Señor yo quiero amarte Amando al pobre y aquel que sufre más Tú eres mi pan y el agua de mi fuente Ven a mi casa y amor encontrarás Aquí me tienes Señor yo quiero amarte Amando al pobre y aquel que sufre más Tú eres mi pan y el agua de mi fuente Ven a mi casa y amor encontrarás Oremos Alimentados con esta Eucaristía Te hacemos presente Señor nuestra acción de gracias Implorando de tu misericordia Que el Espíritu Santo mantenga siempre vivo El amor de la verdad En quienes han recibido la fuerza de lo alto Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con vosotros Y con su Espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Amén Podéis ir en paz Gracias a Dios Un santo domingo para todos Amén Pequeño como brisa suave Sencillo como una caricia Niña Precioso es tu nombre en su corazón Eterno y profundo es tu amor Cristo Jesús Yo te adoro Eterno y profundo Amén